Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos con los repasos del curso de AP Spanish Literature and Culture. En esta ocasión estaremos haciendo un repaso sobre la unidad 3, siglo XVII, que se corresponde con el barroco y con siglo de oro todavía en España. Como siempre, les invitamos a suscribirse al canal, darle like a este video y les recordamos que esta presentación que estamos utilizando puede ser encontrada en la página de Teachers Pay Teachers en la tienda de Cultura Literaria para su adquisición. Incluye estos repasos, esta síntesis, digamos, gráficas de cada una de las unidades, así como una serie de otro tipo de actividades y contenidos que te permiten identificar los temas y sus temas AP y los tipos de obra que se ven en el curso, características literarias y recursos literarios en general. Además, como comentario fijado en esta presentación, pueden encontrar también para descarga la versión demo, que permite ver un poco cuál es la presentación como un todo, aunque no está completa, porque obviamente completa se puede encontrar en la página de Cultura Literaria en Teachers Pay Teachers. Comencemos. Ya tuvimos el repaso de Edad Media, unidad 1. Ya tuvimos el repaso de Siglo XVI, unidad 2, lo pueden encontrar en este canal. Ahora vamos a tener el repaso del Siglo XVII, unidad 3. Como siempre, comencemos con una frase o unas palabras clave que nos permitan recordar y entender de qué va este contenido. Me interesan los clásicos, el humanismo, y recordar que moriremos, Memento Mori. Mientras creo la novela moderna y la comedia nueva, escribo con mucha retórica. Aquí un poco las palabras claves con las que nos vamos a quedar de este diálogo que se coloca acá en representación de la época del siglo XVII. Tenemos como algo novedoso, Memento Mori, novela moderna, comedia nueva y retórica. Mucha retórica. Vamos a ver esto a detalle ahora en el repaso. Primero comencemos con el contexto histórico. Si se fijan, en cada ocasión que hemos avanzado en las unidades, tanto en la Edad Media como en el siglo XVI, el contexto histórico ha sido clave. Ha sido clave para entender el cambio de paradigma cultural y social o sociocultural, podemos llamarle también, que permite hacer un cambio o que más bien es de gran influencia en la literatura y las artes en general. En este caso, el contexto histórico del siglo XVII se relaciona con estos grandes hitos que están señalados acá, desde la parte de España principalmente, pero también un poco hacia Europa en general. Desde la parte de España tenemos la expulsión de los últimos moros o moriscos en España hacia 1616. Estamos hablando de que España está unificada. Los reyes católicos, que ya luego obviamente cederán su lugar en su legado, hasta llegar a tener a Carlos V como emperador, y otros gobernantes, han perdido poder. Los herederos de lo que fuera el gran imperio de Carlos V han perdido poder y también han tenido muchas pérdidas militares. Las rebeliones de Cataluña y Portugal y otro tipo de pérdidas y conflictos internos generan de que lo que fuera el gran imperio se va reduciendo y va perdiendo influencia en Europa. Mientras tanto, en Europa, la reforma luterana, Martín Lutero y demás, y luego la contrarreforma de la iglesia, que recordemos que la reforma en principio era una crítica de fondo hacia lo que estaba pasando, lo que se percibía como corrupción del clero, de la iglesia católica, en sus altos niveles, hay un sisma, una separación de la iglesia, y esto va a generar como respuesta la contrarreforma, que en teoría buscaba hacer las mejoras desde adentro, pero que entre otras cosas lo que van a hacer es reactivar a la Santa Inquisición, por ejemplo. Tenemos también que el razonamiento especulativo o racionalismo pierde terreno ante la experimentación, el empirismo y el método científico. ¿Esto qué significa? Que básicamente antes no había un método científico como un principio o sustento para la investigación y la filosofía, sino que lo que había era mucha especulación. Entonces lo que importaba era el poder de las ideas. Esto daba mucho fundamento a la posibilidad de pensar en diferentes cosas fantásticas o espirituales, religiosas, una mezcla de diferentes elementos, porque al final todo era especulativo, todo estaba pasado en el pensamiento. Con el método científico esto se vuelve más empírico, el enfoque de la ciencia y la filosofía, lo que significa que solamente se puede hablar, científicamente hablando, de aquello que se puede demostrar. Y aquí empieza a haber entonces una separación entre el pensamiento mítico o mágico, por eso pongo esta figura por acá de los que hacen fantasma, ya no se admite, ya no se admite el pensamiento mágico, mítico, o ya no solamente es un asunto de ideas, sino un asunto de prueba, de evidencia, de método científico, de ensayo y error. A ver, ¿todo esto qué produce? Bueno, en principio estamos hablando de una España que está herida, una España que tiene un gobierno que está cada vez más hundido dentro de sí mismo, un imperio que ha crecido tanto que la corrupción también ha crecido junto con él, por un lado. Por otro lado, tenemos una iglesia, esto a nivel de toda Europa, que está perdiendo mucho prestigio, podemos decirlo. La iglesia que por un tiempo, recordemos sobre todo en la Edad Media, era como el gran referente. Acá está perdiendo mucha de esa capacidad, de ese poder, de esa posibilidad de poder, digamos, influenciar al resto de Europa. La contrarreforma tampoco le va a ayudar. Y luego tenemos, por otro lado, que la gente ha perdido un poco la posibilidad de poder soñarse con cosas que tal vez no eran demostrables. Entre estas, la vida después de la muerte. Y esto va a ser duro. En otras palabras, el cygets, la tendencia cultural, va a ser, si no lo podés demostrar, no existe. Así que si no podés demostrar que hay una vida después de la muerte, o una construcción de divinidad y espiritualidad, entonces esto realmente está sujeto simplemente a la fe, y por ende no deberíamos de aceptarlo como tal. Se descarta mucho. Y esto genera, entonces, tristeza. Uno de los tópicos grecolatinos, uno de los dicton importantes, por ejemplo, acá va a ser Ubisunt. ¿Dónde están? ¿Dónde están entonces mis muertos? ¿Dónde están mis seres queridos que ya no están con nosotros en el plano físico? ¿Existe otro plano? ¿Hay tal cosa como un plano astral? No es demostrable científicamente, y por ende la duda existencial empieza a asomar. Todo esto, sumado, va a generar entonces la construcción, el desarrollo de un nuevo tipo de espíritu, un tono más melancólico, un tono más triste, pesimista, con una iglesia en decadencia, con un pensamiento científico que no da lugar, o no admite lugar a tener pensamientos de esperanza y optimismo de los que vienen después de la muerte, y en el caso español en particular, pérdidas militares, pérdidas internas, corrupción, empiezan a hacer sentir cada vez más que está cayendo, digamos, lo que fuera la gloria antigua del imperio de España. Entonces, nos encontramos en el barroco. El barroco tiene una duración, digamos, entre 1600 y 1750. En España todavía va a existir también el siglo de oro, que recordemos que va de 1492 a 1659. O sea que el siglo XVII se corresponde tanto con el barroco en Europa, como también con una parte aún, digamos, la segunda parte, la parte final, de lo que se le ha llamado el siglo de oro. Recordemos que el siglo de oro lo miramos en el repaso del siglo XVI, este momento de gran auge maravilloso, digamos, de la cultura española, digamos, con un financiamiento de la cultura, de la cantidad de oro que llegaba a las Américas, pero sobre todo porque había una búsqueda, una renovación que el mismo Renacimiento empezó a enfujar en España, y luego esto todavía va a perdurar, se va a sostener y mantener en este tiempo del barroco, en esa parte que estamos mencionando, que todavía cabe dentro del siglo XVII. Luego viene una decadencia, luego va a venir básicamente repetición y tal, pero todavía, todavía, en una parte del barroco, en una parte del siglo XVII, el siglo de oro en España se sostiene, y son las obras que vamos a ver precisamente ahora. Ahora, ¿cuáles son esas características literarias, artísticas que vienen influenciadas por todo este cambio de tono, este cambio de Zeitgeist, y estos cambios culturales que se están dando? Tenemos, en principio, la exuberancia y exacerbación de figuras retóricas. El barroco es un momento de exageración, podemos decirle, o de exploración máxima, profunda, de excesos. En literatura, eso va a significar mucha figura retórica. También tenemos que sigue, se mantiene, se sostiene la recurrencia tópico grecolatinos, ya mencionaba el Ubisun, por ejemplo. También igual continúa la figura de la mujer ideal, de ojos claros, rubia, de piel clara, pero también, y vinculado con el tema de las figuras retóricas, vamos a tener dos tendencias líricas importantes, la del conceptismo y la del culteranismo. El conceptismo, que básicamente va a tener una mayor profundidad en cuanto al contenido, no tanto así con la cantidad de figuras retóricas, mientras que el culteranismo va a ser como el más barroco, un poco de los dos, en el sentido que la exuberancia de figuras retóricas va a ser aquí grande, mientras que el concepto va a ser dejado un poco de lado. Entonces, podemos decir que al conceptismo le importa más el fondo que la forma, y al culteranismo le importa más la forma que el fondo. Esto no es tan así, lo estoy simplificando mucho, ¿verdad?, para este repaso, pero digamos que eso permite un poquito entender por dónde andaban estas tendencias literarias. Lo otro que va a pasar en el barroco es que la picaresca que había surgido en el siglo XVI, recordemos de la salida de Tormes, que es la novela que funde, perdón, funda este género literario, este héroe o antihéroe que de alguna manera se convierte en el referente de clases bajas, que están tratando de superar y avanzar en una pirámide social de base ancha, que se crea en el siglo XVI, va ahora a, digamos, a tener su máximo esplendor. La picaresca se convierte en uno de los géneros más cultivados del siglo XVII, así como en nuevas formas de prosa, particularmente la que se va a convertir en la referente de la novela moderna. Estamos refiriendo, obviamente, al ingenioso Hidalgo de Don Quijote de la Mancha. Ya vamos a llegar ahí. Y también tenemos la comedia nueva, esta nueva forma de hacer teatro que López de Vega inaugura, y que va a tener diferentes características que las vamos a retomar cuando hablemos un poco del burlador de Sevilla, de Tirso de Molina. Bien, entonces, veamos un poco, primero, a grosso modo, qué obras son las que fueron leídas y analizadas en el marco de la unidad 3 del siglo XVII. Miramos el soneto 166 de Luis de Góngora, miramos también el ingenioso Hidalgo de Don Quijote de la Mancha, de Miguel Cervantes Saavedra, miramos El burlador de Sevilla, esta obra de teatro de Tirso de Molina, El salmo 17 de Francisco de Quevedo, y Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, que tiene un nombre mucho más largo realmente, de Sor Juana Inés de la Cruz. Esta redondilla hermosa a la que vamos a volver en un momento. Bien, entonces, el soneto 166 de Luis de Góngora es una excelente selección que hace College Board para el siglo XVII, para la unidad 3, porque permite de una manera muy clara y sencilla entender qué cambió entre el siglo XVI y el siglo XVII, por lo menos en cuanto a la lírica, en cuanto a la poesía. Recordemos que en el siglo XVI, en la unidad 2, leímos el soneto 23 de Garcilaso de la Vega. Es un soneto dedicado a una mujer joven, donde la compara con rosas, azucenas, habla mucho de la naturaleza para referirse a sus colores y cualidades físicas. De nuevo, la mujer ideal, la febrera de la mujer ideal, los ojos claros, cabello rubio, piel blanca, piel o clara, y básicamente le dice que tiene que aprovechar su juventud antes de que llegue a la vejez, y básicamente aquí el tópico es el carpe diem, el dictum o tópico grecolatino, since the day, vive el día ahora, mientras todavía tiene juventud y belleza. Bien, Góngora hace algo muy similar en el soneto 166, mientras por competir con tu cabello oro bruñido al sol, de nuevo es una mujer joven, de nuevo es una mujer que cumple con la misma o arquetipo de la mujer ideal, de cabello rubio, de piel clara, de ojos claros, igual le está diciendo que aproveche hoy su vida, igual aparece el carpe diem, pero al final le dice que va a quedar en sombra, en polvo, o nada, en nada, que ese es el destino, que ese es el futuro que tiene, y eso es memento mollo. Entonces, dos grandes diferencias que hay entre el soneto 166 de Luis de Góngora, y el soneto 23 de García Lázaro de la Vega, tocan el mismo tema, el amor, se refieren a una mujer joven y bella, que tiene las mismas características de la mujer ideal, pero Góngora le va a agregar retórica, porque Góngora tiene efectivamente la representación, él es el exponente del ulteranismo, que ya lo mencionaba anteriormente, esta tendencia lírica del siglo XVII, que va a tener un énfasis en la forma, más que en el fondo, y por ende hay un exceso de fibra retórica, y hacia el final del poema, está el memento mori, el recordar, el dicto natino de recordar que vas a morir, hay una diferencia aquí, sutil pero importante, carpe diem es, aprovecha la vida hoy, pero no te recuerda que vas a morir, solo te dice que la vida es hoy, se vive hoy, aprovecha el día, memento mori es, recuerda que vas a morir, todo lo que viene después de esto es degradación, vas a decaer, y vas a terminar en nada, por ende entonces hay como una urgencia, pero también triste, ominosa, prácticamente esta advertencia, que nos invita a vivir ahora, porque lo que sigue es la muerte, entonces esto es un poco la diferencia, la urgencia que imprime en el siglo XVII, todo ese constructo pesimista, de las pérdidas militares, de la corrupción del imperio, de la reforma y contrarreforma de la iglesia católica, y de ese nuevo cambio de paradigma científico, que ya no da lugar a pensar que después de la muerte, hay un espacio, o una vida posterior, o algo, todo esto genera entonces, un memento mori, y el memento mori se convierte en el tema, en el dictum que define esta época, y ahí tenemos la diferencia entonces, entre estos sonetos, y por ende podemos ver cuál fue el cambio, cuál fue el cambio de paradigma, que se dio entre el siglo XVI y siglo XVII. Otro cambio importante, lo podemos ver efectivamente con el Don Quijote, de Miguel de Cervantes Saavedra. Acá tenemos un cambio importante, en el sentido de que Cervantes, lector de las novelas de caballería, que estaban muy de moda en la época, que básicamente eran novelas de aventuras, que eran fantásticas, que se vendían, como que eran obras que hablaban de hechos reales, pero todo el mundo se dedicó a una fantasía, tenían narradores fidedignos, funcionaban contando historias, era básicamente la herencia de los cantares de gesta, recordemos que de los cantares de gesta, hablamos en la época medieval, el cantares de gesta español más conocido, ¿verdad? El cantar del Niocid, en la unidad uno leímos el romance de Rémoro, que perdió el jama, que está vinculado con los cantares de gesta, básicamente funcionaban igual, historias que de alguna manera tenían elementos históricos, aunque las novelas de caballería, que se vendían en Europa, ya eran mucho más fantásticas, eran más parecidas al cantar de gesta, de Orlando el Furioso, o el cantar de los Nibelungos, el típico, ¿no? Hay un héroe, el otro tiene una cantidad de desafíos, y tiene un poder y una capacidad casi fantástica, o fantástica, de poder proceder, a veces tiene un mago que lo ayuda, u otro que tal vez está favoreciendo a un caballero enemigo, y así un poco. Esto nos recuerda un poco también el mito arturiano, de Gran Bretaña, el rey Artur, los de la Mesa Redonda, Merlin, Excalibur, pues todo esto es lo que de alguna manera entretenía en el siglo XVII, se vendía mucho, estaba muy de moda. Viene entonces Cervantes, y va a crear el Don Quijote en dos partes, la primera publicada en 1605, y la segunda en 1615. Y con esta obra, que parodia con un excelente humor, el tema de la novela de caballería, con un tipo, con un don Alonso Quijano, que básicamente es un alter ego de Cervantes, es un lector, es un hidalgo, se vuelve loco, y va a convertirse él en el último caballero andante, en el Don Quijote de la Mancha. Y aquí toda la parodia exquisita, tiene una referencia construida, con una gran intertextualidad, mucha de ella vinculada con el Amadí de Gaula, un clásico de caballería, y va a tener también el uso de la parodia vinculada con la novela pastoril, que también había escrito Cervantes, Cervantes había dedicado algo de esto, lo pastoril, y de paso también la picaresca, que ya mencionamos anteriormente, que era una como marca de agua, prácticamente que va a recorrer buena parte de la narrativa del siglo XVII, está presente, presente en la figura de Sancho Panza, presente en la figura del ventero este, que había vivido una vida criminal, y que finalmente lo acaba armando caballero a Don Quijote, con un montón de engaños, y con un montón de bromas, y así tenemos entonces, lo que se va a considerar, pues la precursora de la novela moderna. También tenemos una cantidad de elementos metaficcionales muy interesantes, y aquí me quiero detener un momento, porque la metaficción ya la habíamos visto desde la unidad 1, en la Edad Media, con el Conde Lucanor, pero aquí hay una diferencia importante, la metaficción, en el caso de Don Juan Manuel, en el Conde Lucanor, en el ejemplo que miramos de La Mujer Fuerte y Brava, acá, tenía como intencionalidad, hacia el cierre, que el lector se diera cuenta que el propio autor había mandado a escribir la moraleja, o todo este escrito, para que quedara claro el mensaje, porque era muy importante. En otras palabras, la metaficción, en el caso del Conde Lucanor, tenía como objetivo, o propósito, dejar claro que ese mensaje, era un mensaje no ficticio, sino un mensaje real, que el mismo autor decía, yo lo apoyo, yo estoy diciéndole esto a usted, el lector. Entonces, era una manera de enfatizar el didactismo. Ojo, aquí, la metaficción, sirve de otra manera, en principio, sirve para poder parodiar, la novela de caballería, que siempre intentaba decirse a sí misma, que era veraz. Don Quijote, tiene las líneas más famosas, ¿verdad?, de literatura universal, en un lugar de la mancha, de cuyo nombre no me quiero acordar, y ahí está la clave, de un tipo de voz narrativa, no fidedigna. Es una voz reticente, es una voz que se queda con información, se queda con datos, hay cosas que no nos quiere decir. Luego, el mismo Cervantes aparece, que es él el que está narrando, es el autor el que narra la obra, menciona que tiene los anales de la mancha como información, luego se queda sin información, en la batalla contra el escudero vizcaíno, recordemos, y entonces Cervantes nos cuenta de dónde trajo la información para poder contar la historia, que era este cartapacio que llevaba este muchacho, con papeles de un tal Sir Jamete Benengeli, que estaba en árabe esos papeles, así que es traducido por un moro aljamiado, que por una comida ahí, básicamente le traduce todo en su casa, y él comienza entonces a contarnos la historia que le dio ahí. Entonces, se supone que esto es una historia que sale de otra historia, el libro aparece mencionado dentro del libro, en la segunda parte, alguien está leyendo las aventuras del Quijote, y además aparece el libro oficial, que es el de Sir Jamete Benengeli, contra el libro de Villaneda, el apócrifo, que es un libro que existió, y por eso es que Cervantes se apura a crear la segunda parte en 1615. Y bueno, no sigo más, porque les invito a ver los videos del Quijote, que hay dos o tres en el canal, básicamente hay mucha información de esta obra para mencionar. Me quedo entonces de nuevo con que la metaficción acá tiene otros propósitos, propósitos de diversión, de placer, pero también de engaño, de espejos, también de parodiar la novela de caballería, no hay fin didáctico, es una novela que no funciona de esa manera, estamos muy lejos ya del medioevo, y la cantidad de recursos que le mete Cervantes a esta obra, con todas las parodias, que además es una metanovela, porque entre la novela hay cuentos, hay pocías, hay todo tipo de géneros que van entrando dentro de ella, generan que tengamos un nuevo tipo de género literario, una novela actual, una novela moderna, que es básicamente la fundacional de lo que será después el nuevo tipo de novela. Bien, luego, leímos también El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, que es una comedia nueva, y bueno, ¿y qué cosa es la comedia nueva? Bueno, ya me habíamos mencionado que López de Vega es el creador de este tipo de teatro, que antes era un teatro más clásico didáctico, de nuevo, más con tintes medievales, y ahora viene entonces López de Vega, que se da cuenta de que hay un público ahora capaz de comprar entradas para el teatro, que hay más público que quiere ver esta obra, no solamente la clásica realeza o aristocracia, sino también el pueblo, el vulgo, y entonces dice López de Vega, bueno, hay que hacer un teatro más adecuado para todo este público ahora, que sea más entretenido, más dinámico, un lenguaje más asequible a la altura del pueblo, y aquí vienen todos los elementos que hacen que la comedia nueva sea eso, un nuevo tipo de teatro, la mezcla de lo trágico y lo cómico, la edición de la obra entre actos y jornadas, que antes eran muchos más actos, la ruptura del lugar, tiempo y acción, antes ocurrían las cosas en un solo lugar, con una sola trama, y en un solo momento, ahora pueden cambiar, pueden tirar hacia adelante, pueden pasar meses, años, pueden ser varias acciones a la vez, tramas y subtramas, la pulimetría, antes había una sola forma de versificar, digamos, cuando aparecía versificación en la obra, ahora pueden ser varios tipos de versificaciones para generar más dinamismo, el lenguaje adecuado al personaje, si es un campesino el que habla, pues tendría que hablar de una manera con menos, digamos, palabras complejas que lo que podría hablar del rey, por ejemplo, los personajes son al gusto del público, más arquetípicos, el viejo barba, la joven heroína, el joven héroe galán, el personaje cómico, que típicamente es un sirviente, y también temas del gusto del público, entre ellos el principal, el tema de la honra y el honor, muy importante en el siglo XVII, muy, muy importante, el tema de la honra y el honor, particularmente en España, y esto se va a transferir también a sus colonias en América, el tema de la honra, al final, no es tanto el tema que si yo soy una persona que tiene estos valores, lo que importa es que la gente lo crea, lo que importa es la imagen que proyecto, recordemos que esto lo habíamos visto ya en el lazarillo de Tormes, el honor y la honra ya estaba presente en el siglo XVI, el escudero estaba muriéndose de hambre, pero lo que importaba es que la gente lo mirara limpio y con su espada, que era representación de eso, de su honra y honor. Esto sigue vigente en el siglo XVII, efectivamente, este modelo, este esquema de esa proyección de un cierto estatus social y una manera en que yo tengo la honorabilidad vigente y también la doble moral que hay con respecto a las mujeres, los hombres guardan su moral, su honra, su valor como hombres en la medida que se defienden en una batalla, pero si están con muchas mujeres eso no los afecta, pero si una mujer está con muchos hombres inmediatamente pierde la honra y el honor o si está con un hombre y punto. Y esto menciona Tirso de Molina en la obra efectivamente a través del burlador de Sevilla. Don Juan es una persona que rompe con el sistema de honor y honra y acaba teniendo un castigo religioso. Aquí un detalle muy interesante que ya lo había mencionado desde la unidad 1 o de la anterior, me acuerdo muy bien ahorita, que mientras que en el renacimiento, en el siglo anterior, los europeos en general se están alejando de la influencia de la iglesia católica, España se mantiene y se mantiene porque sigue siendo importante la identidad castellana o la identidad española, no solamente de Castilla, a partir de la reconquista. Una vez más, recordemos, para los españoles el momento de la reconquista, bueno, españolas se llaman ahora, entonces tenían Aragón, tenían Castilla, pero el punto es de que toda esta gente que participó en la reconquista dentro de su identidad y en la lucha que tenían contra los moros, había también una lucha entre, por un lado, yo soy católico, vos sos musulmán y eso era una contradicción insalvable y te diferenciaba. No solamente era que estábamos todos en la península ibérica, sino que unos hablaban castellano, otros hablaban árabe, pero yo, sobre todo, soy católico y vos sos musulmán y esta diferencia importante va a generar una impronta en la identidad español y por eso la influencia y el poder de la iglesia católica sigue muy vigente todavía en el siglo XVI y en el siglo XVII. Digo todo esto porque esta obra de Tirso de Molina, que realmente es el sobrenombre de un sacerdote, ¿verdad? Claramente también eso te habla por qué hay tanta influencia religiosa dentro de la obra, pero más allá de eso, ¿por qué lo disfrutaba la gente? En España particularmente porque todavía era muy importante toda la guía de valores e influencia de la iglesia católica en España por todo el tema de la identificación desde la reconquista. Bien, entonces, tenemos también la lectura del Salmo XVII de Francisco de Quevedo. De este vamos a decir principalmente que la diferencia con respecto al soneto 166 de Góngora es que Francisco de Quevedo es el gran representante del conceptismo. Ya miramos que esta es una de las tenencias líricas del barroco que hace referencia a que importa más el fondo que la forma. Por ende, hay mucho menos figuras retóricas, pero el mensaje es profundo. El mensaje es profundo y nutálgico, obviamente está el memento mori, no es que no haya federa retórica, no es que sea más complejo o rico en retórica que lo que era, por ejemplo, el nacimiento que además bien era claro y sencillo, tiene más, obviamente, este Salmo que realmente un soneto de Francisco de Quevedo en el video que está en el canal explico por qué se llama Salmo, pero tiene mucho menos que el de Góngora. tiene un profundo mensaje vinculado con lo que está pasando con España, miré los muros de la patria mía, los miré desechos, los miré derroídos, los miré destruidos, bueno, todo el tema de cómo esto puede ser una metáfora, una gran metáfora con respecto a España misma, al imperio español que está decayendo, Francisco de Quevedo además fue diplomático, tuvo una mirada mucho más interna, digamos, de lo que está sucediendo en el país, en la nación, en el imperio, y además se ve a sí mismo también como alguien que ya está viejo con el bastón, la espada oxidada, en fin, todos estos elementos están hablando de una reflexión existencial, mientras que el soneto de Góngora, hermoso sí, pero es un mensaje bastante sencillo, con respecto a este mensaje que le da a esta mujer joven y guapa que vive su vida y vive su belleza antes de que la pierda, antes de morir, básicamente no hay muchas más interpretaciones, las posibles lecturas y texturas en el de Quevedo son muchas más, y finalmente, pero no por eso menos importante, hombres necios de Sor Juana y de la Cruz, una redondilla, estudiando un soneto, y lo pongo en este color para enfatizar que finalmente leemos una obra de una mujer, de una escritora, dentro del curso de hispanas, y aquí tenemos entonces a esta escritora, poeta novohispana, que viene y escribe, siendo ella lectora de Góngora y Quevedo, una obra y otras que claramente son una síntesis del culturalismo y el conceptismo. esta obra, además de estar dentro del legado de la Quereid de Fama, toda esta discusión sobre las mujeres tenían o no la posibilidad o el derecho a educarse, igual que los varones, que duró siglos, una buena cantidad de la discusión, eran hombres las que la tenían, lamentablemente, Sor Juana viene y aporta su granito de arena acá al hablar de ese doble rasero, esa doble moral, de una manera mucho más clara que lo que apareció en el burlador de Sevilla, porque aquí claramente dice ella que los hombres quieren que las mujeres sean vírgenes, que las mujeres no sé qué, pero ellos luego pagan por sexo, ellos hacen lo que quieran y no pierden nada de su valor, mientras que las mujeres sí. Entonces, básicamente, esa doble moral es, de alguna manera, denunciada, criticada por Sor Juana en este poema, que, insisto, es un ejemplo excelente de esta mezcla entre los dos elementos, es decir, hay figura retórica, sí, tratamiento retórico profundo, grande del poema, pero también conceptos, conceptos claves, conceptos profundos, mensajes de fondo. Ambos elementos son sintetizados, entonces ambas corrientes, culturalismo y conceptismo, por esta poeta novohispana, Sor Juana Inés de la Cruz. Bien, pues, hasta acá, este ha sido el repaso de esta unidad, espero que les haya sido útil, como siempre, les invito a suscribirse al canal, darle like a este video, y también les invito a visitarnos en la tienda de Cultura Literaria en la página de Teacher Pay Teachers, donde pueden encontrar esta presentación con muchos más contenidos, igual, acá abajo pueden encontrar la versión demo de esa presentación por si quieren ver cómo se mira, y esta lámina está completa, así como también la unidad anterior y la primera de la edad media. Como siempre, por su atención, muchas gracias.